Bebé, dime cómo te puedo convencer Para hacerlo contigo que tengo que hacer Dime cómo te puedo temer Bebé, dime cómo te puedo convencer Para hacerlo contigo que tengo que hacer Dime cómo te puedo temer Tú dime qué hago Para que veas cositas conmigo Para ello tener sexo contigo Y con la noche darte castigo Tú dime qué hago Para que veas cositas conmigo Para ello tener sexo contigo Y con la noche darte castigo Y yo no sé si a ti te gusta que te trate romántico O si pichándote logro hacer que te envuelvas Lo que sí sé es que hoy voy a ganarte Decidido estoy, no voy a quitarme Tú eres esa mujer que me complementa Se quita me tientas y si me calientas Significa que tú también quieres conmigo Y yo que estoy loco por estar contigo Si tu mamá, más ganas me darían de tenerte desnudita en mi cama Si tu mamá, más ganas me darían de tenerte desnudita en mi cama Tú dime qué hago Para ello tener sexo contigo Para ello tener sexo contigo Ya he hecho de todo, ya he hecho loco por estar contigo Si te dejando, ya he hecho loco por estar contigo Si te dejas saber cómo tratarte Tu mamá, más ganas me darían de tenerte desnudita en mi cama Tú dime qué hago Para que hagas cositas conmigo Para ello tener sexo contigo Y con la noche darte castigo Tú dime qué hago Para que hagas cositas conmigo Para ello tener sexo contigo Y con la noche darte castigo Bebé Dime cómo te puedo convencer Para hacerlo contigo Qué tengo que hacer Dime cómo te puedo tener Bebé Dime cómo te puedo convencer Para hacerlo contigo Qué tengo que hacer Dime cómo te puedo tener Se me gustaron todas las opciones Tú me dices ¿Quieres pasar la noche conmigo? T.M.P. Conmigo With the best The most Pau Fug равuco Dj Urba Rome Los Evos Jedis The New Force Se vivan viajando el mundo Hehehehehe